Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular el valor de las horas de trabajo extra nocturnas. Pero mira todo el video porque realizaré aclaraciones muy importantes. Antes de conocer la fórmula, es importante entender que la jornada ordinaria son las horas que el empleador y el trabajador pactaron en el contrato de trabajo. Esa cantidad de horas no puede exceder la jornada máxima establecida en Colombia, que actualmente y hasta el 14 de julio de 2025 es de 46 horas semanales. Es decir, que si alguien está trabajando con la jornada máxima legal en Colombia y en una semana trabaja 47 horas, 46 de esas horas son ordinarias y una es extra. Y nocturnas significa que son trabajadas en horario de 9 pm a 6 am, que es la jornada nocturna en Colombia. Aunque eso podría cambiar con la reforma laboral, por lo que te sugiero revisar la sección de comentarios por si se presentó algún cambio. Y ya que estás por ahí, deja tu buen like y un comentario diciendo que el tema te interesa. Entendiendo eso, tenemos que la fórmula para calcular el valor de una hora extra nocturna es El salario básico mensual es el salario que se pactó en el contrato de trabajo y no incluye el auxilio de transporte. Multiplicamos por 1,75 porque al ser extra nocturna tiene un recargo del 75% Y se divide entre 230 porque son las horas laborales en un mes. Pero vamos con un ejemplo para entender mucho mejor esto. ¿Cuál es el valor de una hora extra nocturna de trabajo para esa persona? ¿Cuánto tendrá que pagar la empresa por concepto de horas extra si esta persona trabajó 8 horas extra en jornada nocturna? Muy bien, comencemos por extraer los datos. Nos dice que el salario básico mensual es de 1.700.000 pesos. Y con ese dato ya podemos responder la primera pregunta. Solo debemos reemplazar en la fórmula de donde obtenemos que El valor de la hora extra nocturna será igual a 1.700.000 pesos que era el salario básico por 1,75 y eso dividido entre 230. Para resolver correctamente primero tenemos que realizar la multiplicación. 1.700.000 por 1,75 nos da 2.975.000. Así que la hora extra nocturna será igual a 2.975.000 dividido entre 230. Ahora solo debemos resolver esta división. Y si quieres una respuesta muy exacta te sugiero tomar todos los decimales. Pero para este ejemplo simplemente tomaremos los números enteros. Al dividir 2.975.000 entre 230.000 obtenemos una hora extra nocturna de 12.934.000. Y ya podemos dar la primera respuesta. El valor de una hora extra nocturna para ese trabajador es de 12.934 pesos. Si quieres corroborar si el ejercicio está bien puedes revisar el video de la tarjeta que estoy señalando. Ahí encontrarás la plantilla de Excel que realiza todos los cálculos de manera automática. E incluso podrás descargar el archivo completamente gratis. Pero ahora pasemos a calcular el valor adicional por todas esas horas extra. Ese valor adicional lo obtenemos al multiplicar el valor de la hora extra nocturna por el número de horas de ese tipo. En este caso sería igual a 12.934 que era el valor de la hora extra nocturna por 8 que fue el número de horas extra de esa clase que trabajó. Al realizar esa multiplicación obtenemos como valor adicional 103.472. Y la respuesta sería que a ese trabajador se le debe reconocer por concepto de horas extra nocturna 103.472 pesos. Ahora si lo que necesitas es aprender cómo calcular el valor de los recargos y las otras horas extra. Revisa esta lista sugerida. Y no te vayas sin compartir el video con compañeros y amigos. Dejar tu buen like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.